Levántate La batalla se hace dura Las tinieblas se revelan Te sientes cansado de luchar El enemigo te ha acechado Te rodean los problemas Te has postrado en el suelo Sientes que no tienes fuerza Yo veo un pastor tirado en el suelo Yo veo un ministro tirado en el suelo Yo veo un adorador tirado en el suelo Diciendo ya no puedo Yo veo un pastor tirado en el suelo Yo veo un ministro tirado en el suelo Yo veo un adorador tirado en el suelo Diciendo ya no puedo Hoy se rompen las cadenas No prevalecen las tinieblas Renuevo tus fuerzas para luchar Levántate y pelea La espada te he entregado Y aunque la lucha se haga dura Defiende tu llamado Yo veo un pastor tirado en el suelo Yo veo un ministro tirado en el suelo Yo veo un adorador tirado en el suelo Diciendo ya no puedo A ti te digo pastor Levántate A ti te digo ministro Levántate A ti te digo adorador Levántate Levántate En el nombre de Jesús Levántate Con más función que antes Levántate Con más poder que antes Levántate Levántate Para vivir la santidad La gente dice no No podrás levantarte La gente dice no Para ti ya es muy tarde La gente dice no No podrás levantarte La gente dice no Para ti ya es muy tarde Jehová te dice así Tú podrás levantarte Jehová te dice así Tú podrás levantarte Jehová te dice así Jehová te dice así Jehová te dice así Levántate, con más función que antes, levántate, con más poder que antes Levántate, levántate, para vivir la santidad Levántate, con más función que antes, levántate, con más poder que antes Levántate, levántate, para vivir la santidad Recibe el poder, recibe la unción, recibe el poder, recibe la unción Recibe el poder, recibe la unción, en el nombre de Jesús Levántate, con más función que antes, levántate, con más poder que antes Levántate, levántate, en el nombre de Jesús Levántate, con más función que antes, levántate, con más poder que antes Levántate, levántate, para vivir la santidad, en el nombre de Jesús Levántate, levántate, con más poder que antes, 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 levántate, con más poder, levántate, con más poder que antes, 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 lev Gracias por ver el video